¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡A la casa! ¡Vamos! ¡A la pie! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda, bate,quila, lo quiero probar Y yo se digan a la lava de tu ideal Baila como grosa, así no voy a dar Suda, cuatro, 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 cuatro ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!